Espera, espera, shhh. Deberías estar. ¿Conoces a esta bestia? Se llama Kurt Connors. Es un buen hombre. No existen los buenos hombres. Solo las buenas presas. No, por favor, por favor. Lamento la tardanza. Oigan, ¿están bien? Ahora lo estoy. Hay un laboratorio en el patio. Puede que haya una muestra de suero. No me queda mucho tiempo. Pues te conseguiremos un poco. Justo arriba de la colina. Ese edificio de cristal. Deprisa, por favor. Despejaremos el camino. Mantenga la cabeza abajo. No se preocupe, Doc. Lo llevaremos al laboratorio. No se convertirá esta noche. Una granada. Estos cazadores deben ser todos muertos. Primero Tom Stone. Ahora Lizar. Parece que solo hacen el trabajo sucio de su jefe. Deben tener grandes beneficios. Ahora mira quién dormeó en un mal momento. Estás aprendiendo. Concentración, ¿sí? El laboratorio está aquí. Mejor se avanza, pero mantén la cabeza abajo. Lo tengo. Hay algunos cazadores bloqueando el camino. Hasta trajeron algunos animales de su casa. ¡Ven, chicos! ¡No se ve bien! ¡No puedo asistirlo! ¡Por favor! ¡Ya casi llegamos, Doc! ¡Concéntrense en respirar! ¡Respejado! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Aquí está el laboratorio! ¡Aquí está el laboratorio! ¿Qué? ¿No lo están disfrutando? ¿Verdad? Hoy en día nadie aprecia los tiros en la trama. ¿Qué es tan impresionante? ¿Por qué no está aquí peleando? Con una pérdida de tiempo. Este grupo no tiene mucha autoestima. ¡Venezolta! ¿Cómo están las cosas? Solo manténlos ocupados. ¡No dejaremos que lo lastimen, señor! ¡Estará bien! Por favor. No puedo hacerlo de nuevo. ¡Spiderman! ¡Lo siento! ¡Pero debemos apresurarnos! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! 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 ¡A trabajar! ¡Te cubrimos! ¡Esto! 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 ¡Puedo usar esto para ser un antídoto! No, 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 no. No es tan venenoso como dicen. No, 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 no. Solo piénsalo. Esta será tu cicatriz más genial. Sí, MJ. No creo. Estoy respirando. ¡Te mataré! ¡Harry! ¡Entonces hazlo! ¡Cuidado! No sé, lo sé, lo sé. Shh, shh. Estás bien. Vamos. No puedo. No puedo. Concéntrate, Pete. Un pie frente al otro. ¡Vamos! No, 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 no. Estás bien preocupado. Ayúdame. Mira, ya casi. Pete, háblame. Anahou. Ya casi. Resiste. Resiste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Pete! ¡Pete! ¡Por favor, quédate con nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pete! ¡Vamos! No es nada. Me recuerda cuando estábamos en quinto y tú... No. No. No te duermas, amigo. ¡Pete! No. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo... No lo sé. M.J., sácalo de aquí. Yo me encargo. ¿Está listo? ¡Esto se siente bien! ¿Cómo sigue vivo? Creo que tu jefe necesita mejor puntería. ¡Eres justo en lo que Kraven ha estado buscando! Entonces lo siento mucho por él. ¡Objetivo de la mira! ¡Gracias! ¡Abanjo! ¡Gracias! ¡M.J! ¡Voy en camino! ¿Qué eres? Rastreen a Lizard. La araña es mía.